Oye, Maluma, viene a Tijuana, llega este 5 de noviembre, así que les mando un saludo a las que ya tienen sus boletos. Y a las que no tienen sus boletos, pues ahí en el Real Inn, ya está la venta de Maluma, que es confirmatísimo en Tijuana. Y Canal 66 y el medio espectáculo te llevamos hasta la mesa enfrente de Maluma, así que ya saben. Oye, les mando un saludo. No, oye, es que dicen que un día, este, ah, no, oye, les decía, es que estaba una muchacha que estaba bien tonta. Entonces le habló a la otra muchacha y le dijo, le dijo, oye, ¿vamos a ir a las fiestas del sol o no? Y luego dijo, ándale, ¿vamos a ir a las fiestas del sol ahora o no vamos a ir a las fiestas del sol? Y dijo la otra, ay, dijo, yo creo que no voy a ir, dijo, porque ando con vómito y con diarrea. Dijo, tráetelo, nos vamos los cuatro. Ahí se supone que son risas, ahí me deberían de haber puesto risas grabadas como la carabina de Ambrosio, ¿verdad? Oye, voy a decirles el teléfono de Factory on Dream. 5-66-0-2-0-2 es el teléfono de Factory on Dream. Si usted necesita posadas, necesita ser quinceñeras, o de repente necesita, ¿sabes qué? Voy a hacer como una fiesta en la escuela o algo así. Pues no importa, usted puede marcar a Factory on Dream y vea nomás la decoración que hay. Vea nomás lo que usted guste, lo que usted mande. Que dice, ¿sabes qué? Que yo quiero que, pues como unas plumas, pues plumas. Que quiero que como una torre, pues que torre. Pues que quiero como que con un candelabro que parezca como casa de una señora millonaria que se casó con un narco y se murió el esposo y le dejó rica. Pues le hacen la fiesta de ese nivel. O sea, no necesita rentar música, no necesita rentar pista, no necesita nada. Usted lo que quiere, no quiere oro, no quiere plata. Usted lo que quiere es romper la piñata. Pues vengase a Factory on Dream. Ya estoy como Memo Ríos, ¿verdad? Yo de veras me acuerdo, antes era una maruja seria, una maruja entregada, comprometida, y siempre, ahora pura tontera digo, yo a veces me preocupo, no sé si es la menopausia. ¿Será la menopausia? Es que dicen que uno llega a una edad ya vieja, que dice pura tontera. Si hace metiche uno, dice tontera, ya la gente como que no le hace mucho caso, ya no le contestan las llamadas a uno, entonces eso empieza uno, que es la vejez. Pero bueno, usted no importa. Les mando un saludo a toda la gente y los invito a que, si usted quiere hacer eventos en Factory of Dream, ahí es, el teléfono Metas y Factory on Dream Mexicali, es donde era el Salón Romano antes, que usted estaba chamaca, que andaba con un chamaco y con otro. Bueno, aquí es el Salón Romano. Yo soy la maruja, les mando un saludo muy grande. Mi blusa de Mujer Maravilla, que me encanta tanto, me la he puesto 39 veces. Si la gaviota repite ropa, que no repita yo. Bueno, soy la maruja, vuelvo con ustedes al estudio, a los estudios que ya casi están por cerrar, porque ya van a la nueva casa de Canal 66. Ya supe, Lupe. Oye, y felicidades porque el WhatsApp ha sido un éxito. El WhatsApp, mándenme mensajes también ahí, del WhatsApp, dijo la Viri. Es el WhatsApp 100-0011. 686-100-0011, ¿ok? Váyanse al redondeo y vayan y compren boletos para Maluma. Yo soy la maruja y bailo así. O espérate, espérate, mejor bailo como mamá, como mamá de la novia de la boda, ¿eh? Así baila la mamá de la novia de la boda. Dicen, ella es la mamá de la novia. Volvemos. Dicen, ella es la mamá de la novia.